hola a todos bienvenidos a canal ofertas promociones y sorteos en el vídeo de hoy vamos a ver las ofertas que nos esperan para este miércoles en adelante tanto de alimentación como de bazar ya sabéis que hay distintas aplicaciones por subir los tickets de compra páginas web para poder descargar cupones vamos a ver las ofertas y este sábado tenemos en alí algunos artículos para el vehículo y no os olvidéis que en Lidl el lunes salieron las naranjas las vamos a encontrar a 89 céntimos el kilo garrafa de 3 litros de aceite de oliva marca carbone 8 euros con 59 como veis un 27 por ciento rebajado no llega a los 2 euros croquetas de bacalao y el sábado como os indicaba tenemos artículos para el vehículo el lunes en en Lidl tanto online como en tiendas se han podido comprar de hecho había un cable de arranque que eran casi 17 euros si no recuerdo mal era más caro del que estará en aldi tenía pantalla led este cuesta 12 con 99 vuelve a aldi la luz de emergencia casi 10 euros y a casi 22 euros tenemos una cama hinchable vamos a ver la sección de alimentación ya hemos visto el precio de las naranjas el tomate estará a 1 euro con 29 2 euros con 19 kiwis ecológicos y 1 euro con 65 las uvas de mesa rojas sin semillas este miércoles tenemos tres secciones de bazar que veremos ahora y en el caso de la longaniza blanca cuesta un poquito más barata que es a 1 euro con 25 50 céntimos menos en la hamburguesa de pavo no llega a los 2 euros 360 gramos y a 1 euro con 59 la hamburguesa de salmón y merluza y 1 euro con 25 el pan de maíz y cereales debajo la descripción nos podéis decir que productos de alimentación o de bazar si habéis probado nos recomendáis y seguimos viendo las ofertas de aldi ya sabéis que poleva tiene página y puedes de vez en cuando descargar cupones o probar gratis algunos productos sobre todo para los peques preparados lácteos 1 euro con 45 nesquit tiene también es su página de cupones de descuento al igual que danone el nesquit formato la segunda unidad estará el kilo kilo 200 de nesquit cacao instantáneo 2 euros con 75 el litro de bebida de avena 1 euro con 15 los oicos naturales 1 euro con 69 son 30 céntimos menos y las galletas oreo pues son 2 euros con 79 de la marca san miguel y de la marca heineken tenemos en promoción el pack de 12 latas de san miguel a 5 euros con 61 y la cerveza rubia holandesa 4 euros con 40 ya sabéis que en el blog tenemos promos reembolsos de cervezas durante este año así que recordar que en el blog tenéis esa información y refresco de cola cero nos cuesta las cuatro botellas 6 euros con 24 refresco de cola o el cola cero de esperados cerveza con aroma tequila la han rebajado un 19% 1 euro con 10 y en la sección de pescado tenemos bacalao como veis lomos de bacalao 3 euros con 59 340 gramos bacalao desmigado de salado a casi 4 euros 4 euros con 50 y 52 perdonar el bacalao al punto de sal y otro bacalao a casi 8 euros tenemos una serie de vinos vinos ruedas como veis la botella a casi 2 y 3 respectivamente y a 3 euros con 15 tenemos un baldepeñas un tinto como estáis viendo también tenemos platos preparados desde casi 3 euros como es el espagueti con boloñesa vegana y el bol mexicano ya dos euros con 49 el risotto de setas y la ensaladilla rusa premium también encontramos de wonder burger a casi 3 euros y a un euro con 99 tenemos tablas en este caso jamón serrano reserva jamón cocido extra pechuga de pavo cocida y ahumada y a un euro tenemos de la marca cannabidur jamón curado que cuesta solamente un euro son nos regalan 5 gramos y el muslo de pavo cocido braseado y ahumado que cuesta un euro con 79 este miércoles también tenemos alimentación el lunes en andy también ha habido un lidl en este caso hemos tenido promociones de alimentación para la mascota y algunos artículos para la mascota el miércoles 17 en andy pienso natural de pollo con para perros 3 kilos con ingredientes naturales 7 euros con 99 a casi 10 euros el mediterráneo 4 euros con 99 tenemos el pienso natural de pollo para gatos kilo 250 y los 3 kilos del pienso para gatos 4 euros con 69 de la marca friskis 1 euro con 79 el snack y el party miss 1 euro con 39 de la marca feliz nos vamos a productos de limpieza marcabilidad distintos accesorios de limpieza un euro ya sabéis que en el blog hace unas semanas vimos que el turbo estaba en promoción donde te devolvían un porcentaje de reembolso de los productos pues tenemos a un euro en este caso de la marca aldi o de la marca habilidad en los supermercados aldi pues distintos accesorios de limpieza y en algunos casos nos regalan algo esponjas para borrar suciedad 6 unidades no llega a los 2 euros 99 céntimos al ambientador líquido 3 euros con 49 el plumero de microfibra y tenemos limpiador de ventanas a casi 40 euros que este producto en alguna ocasión en lidl también hemos podido comprar nos vamos a las ofertas de alimentación del sábado ya 20 de marzo manzanas el kilo 1 euro con 25 49 céntimos el kilo de zanahorias 1 euro con 49 rebajado un 50 céntimos la berenjena 2 euros con 49 patatas ecológicas y encontramos la pechuga de pollo al ajillo 2 euros con 75 a casi dos euros hamburguesas de cerdo ibérica y las croquetas de bacalao barra rústica 39 céntimos y nos vamos al lunes este lunes especial de aldi como veis burlos de pato confitados casi 13 euros a un euro con 99 tenemos risotto el pesto cremas vegetales a 99 céntimos el luma con y pasta el fusil o ni a 2 euros con 29 garbanzos lechosos con trufa 400 gramos a un euro con 49 salsas a casi tres euros mayonesa con trufa que no tiene gluten la caponata salsas de trufa a 2 euros con 79 olivada un euro con 59 y más pesto a casi tres euros también para este lunes salsas especiales a un euro con 49 y también a ese precio las tostas de pan distintas unidades y cantidades por 10 céntimos más el fuet ibérico un euro con 69 el paté mermelada gourmet un euro con 59 y el pack de tres unidades de mermeladas de maridaje a casi dos euros también a ese precio tortas de aceite con almendras y también tenemos molinillos de sal y de pimienta pues a tres euros con 99 además de la crema balsámica de trufa que no llega a los dos euros nos vamos a la sección de bazar y se acerca el día del padre y el miércoles nos vamos a encontrar con algunos artículos que podemos comprar para esa fecha o porque nos hace falta camisetas tres unidades 8 euros con 99 por un euro más jerseys de punto de la ml xl cinco pares de calcetines no llega a los 8 euros y el pack de dos hay otros modelos a 3 euros con 99 zapatillas informales de piel del 42 al 44 casi 15 euros el pack calzoncillos o slips entran dos unidades a 3 euros con 99 lo nos saldría a unos dos euros cada uno y para nosotras tenemos leyes a tan solo 3 euros con 99 nos les han rebajado un euro a 12 euros con 99 chaquetas vaqueras casi 12 euros de la sl l jerseys y pantalones al mismo precio calcetines siete pares tres euros con 99 saldría 57 céntimos y el miércoles tenemos mochilas tres euros con 99 distintos colores rebajadas dos euros por un euro más fundas de móvil con cinta si andas detrás de gafas de lectura no llega a los tres euros de una a tres diotrias y tenemos un pack de cuatro unidades de teléfonos inalámbricos en color blanco de color gris pues no llega a los 50 euros también habrá el miércoles en aldi protectores para sofá a casi 10 euros y 11 con 99 de distintas plazas y luego tenemos otro que no está rebajado a casi 16 euros sábanas bajeras ajustables casi 12 euros y a casi 30 la funda de dredón y almohada para camas dobles y ya nos vamos al sábado y terminamos especial coche rebajado un 12 por ciento son tres euros menos cama hinchable para coche soportes de móvil para coche a casi cuatro euros en lidl estos días el lunes tuvimos también y online cojín cervical para coche casi 10 euros cojín apoyo para cinturón de seguridad casi cuatro euros en distintos colores protectores de asiento de coche universal casi 18 euros compatibles con airbag en lidl días atrás en la web online también tuvimos otros de distintos precios que hambre era eléctrica a casi 12 euros alfombras de goma para maletero 5 euros con 99 alfombrillas para coche que en lidl también tuvimos a casi 10 juegos de alfombras para coche casi 15 luz de emergencia que vuelve a casi 10 y el cable de arron que que son casi 13 euros además de un compresor portátil que son casi 50 euros también este sábado en aldi tenemos limpiadores para coche a casi 3 euros lava para brisas 4 euros con 90 nos le han rebajado un 38 por ciento limpias salpicaderos con valleta 4 euros con 75 protectores para paredes o esquinas pack de 2 a casi 6 maleta de viaje a casi 30 juegos familiares jumbo casi 8 y un cojín de relax 5 euros con 99 y terminamos nos vuelven a recordar pues las ofertas que tenemos para este lunes en los supermercados aldi productos gourmet y también encontraremos el miércoles plantas a 6 euros con 99 el rhododendro casi 4 euros la suculenta y arbustos de planta aromática a casi 6 euros estas son las nuevas ofertas que vamos a tener a partir de este miércoles en los supermercados aldi recordar suscribiros para no perderos esta información y hasta el siguiente vídeo chao